27 de junio. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué maravilla. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida. Gracias por esta nueva oportunidad de buscar la salvación. Señor, da la paz a los que esperan en ti y deja bien a tus profetas. Escucha la súplica de tu siervo y las de tu pueblo Israel. No nos dejes mal, Señor. Oh Dios creador y dueño de todas las cosas, míranos. Y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Míranos, yo siento tu mirada, tu bondad y tu fuerza y también me está mirando un cafecito aquí. Gracias, Señor. Calienta mi cuerpo así como mi alma. Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel. Dice el profeta Amos, que hoy empezamos una lectura así un poco selectiva de sus principales textos. Amos, conocido como el profeta de la justicia social, porque ya veremos. Aunque nace en el norte, mejor dicho, perdón, en el sur, en cerca de Jerusalén, unos 20 kilómetros. Le toca desarrollar su ministerio en el reino del norte, donde había prosperidad económica. Pero muchas veces la prosperidad económica lleva a la gente a hacer cosas contra Dios y contra los hermanos. He aquí a ese agricultor y ganadero, como él mismo dice. Soy nada más que un cuidador de rebaños, un agricultor, un cultivador de higos. Pero no cabe la menor duda que fue un hombre estudiado, un hombre que encontró cultura, conocimientos y los puso al servicio de la profecía, de la denuncia valiente y profética y del anuncio de la salvación. ¿Por qué no perdonaría a Israel? Porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Caramba. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Así que Amos no es nada nuevo lo que hoy estamos viendo en pleno siglo XXI. Pero también denuncia un pecado, los pecados de incesto, los pecados de sacrilegios. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prendas, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. El ser humano obnubilado por la riqueza y el poder y el bienestar y los placeres puede olvidarse del hermano y no pensar en cuánto tiene que pisotear para poder satisfacer esos egoísmos. Pero Amos valientemente les dice, del nombre de Dios, yo los aplastaré contra el suelo como la carreta tritura las espigas, ¿no? Porque allá los carros podían pasar por entre los campos y trituraban las espigas. Les promete o les profetiza cosas malas, castigos, ni el más ágil se podrá librar. Por eso, Señor, perdona a tu pueblo. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro Tengo que andar, tengo que luchar No temas más arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas anunciarme, porque en tu voz me quema adentro De mi boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Deja a tus hermanos, deja a tus hermanos Deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa, porque en la tierra gritando está Nada, nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar, porque en mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? No tengo escapatoria Tengo que hacer el cafecito espiritual Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre Salmo 46 Mira esa queja, esa queja de Dios Tú haces esto y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? Sí, Señor, jamás Tus pensamientos y tus acciones son muy diferentes a las nuestras Pero estamos atrapados en tu llamada, en tu amor y en la misión que nos has encomendado Hoy nuevamente el evangelio nos trae el mismo episodio narrado ayer por Lucas Hoy San Mateo capítulo 8 nos lo trae Un escriba, o sea, un hombre de la ley De los que sabían, le dice Maestro te seguiré a donde quiera que vayas Qué buena intención tenía seguramente Le impactó a Jesús Pero Jesús le recuerda que venga y conozca cómo vive Mejor dicho, cómo no vive casi porque no tiene un techo No tiene un lugar donde reclinar la cabeza No tiene seguridades Las zorras tienen madrigueras Las aves del cielo sus nidos Pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza Si eres el dueño del mundo Cómo no vas a tener Pero así es el camino que él nos indicó Qué radical eres Jesús Qué claro Qué clarito como el agua de la tinaja Para todo el que quiera seguirte Si anda buscando seguridad Y si anda buscando otras cosas Pues no las puede encontrar A lo menos si se quiere definir Como un servidor y seguidor de Jesús Y lo otro más lacerante Como decía ayer Lo más doloroso Señor permíteme ir primero Dijo otro A enterrar a mi padre Que era un deber también legal La ley del corbán Y Jesús le responde Tú sígueme Y deja que los muertos Se entierren a sus muertos Pues deja que los muertos vivos Serás Jesús ¿Qué querriste decir? Porque puede ser que hay muertos en vida Peleándose por otras cosas Entretenidos en otros asuntos Y no en lo principal Qué radical eres Jesús Pero definitivamente Que al buscarte a ti Le hacemos el bien a nuestros padres A nuestros hermanos No hay cosa más grande Ni amor más grande Incluso a nuestra familia Cuando entregamos la vida Por nuestros hermanos Bienaventurados Bienaventurados son los pobres Bienaventurado es quien lloró Bienaventurado es quien construya Y logra mantener La paz y la ilusión Bienaventurado Un pobre porque un día Un día reinará Quien llora porque un día Un día reirá Quien lucha por la paz Porque la encontrará Bienaventurados son por siempre Bienaventurados Bienaventurados es quien intenta Que reine la justicia y el amor Quien conoce el fruto del perdón Y sabe conservar sin mancha el corazón Bienaventurado es quien le da El justo porque al fin su causa triunfará El hombre que perdona pues convencerá Los corazones limpios pues verán a Dios Bienaventurados son por siempre Bienaventurados son por siempre Bienaventurados es quien sufre Bienaventurados son por siempre Sembrando la justicia y el perdón Bienaventurados es quien lucha Por causa de su Dios Por causa de su hermano Bienaventurados Feliz es siempre aquel que lucha por la paz Y hace de su vida una liberación Y aunque lo odien todos Vive sin odiar Bienaventurados son por siempre Bienaventurados son por siempre Te deseo mucha paz Mucha salud Y mucha fortaleza Para seguir a Jesús Y teniéndolo a Él No nos va a faltar nada Dios bendícenos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios Y te envío un fuerte abrazo